Estas escuchando a DJ Lachmix Lachmix Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá DJ Lachmix 2017 Me dice que no me desea más Que va, que va, que va, que va, que va DJ Lachmix Me dice que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va, que va, que va, que va Que vaina que ya no te tengo DJ Lachmix Me dice que ya no te tengo No te quiero buscar Que va Dime bebé que fue ese Que estés esperando que te busque Pero yo no soy más como tú te crees Viene otra y igual la quiero No creas que por tu amor yo me muero DJ Lachmix Y ya la veo Claro baby Yo sé que te tuviste pa' mí Pero confiarte en que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte Pero no te juro que si tú me... DJ Lachmix Salgo corriendo para ahogarme en tus besos Tú me estás marcando el silencio SABY7 SABY8 Santo por el oro SABY8